amigos amigos buenos días ando en estos momentos aquí en la ciudad de acto pan amigos la verdad es la primera vez que vengo y está súper súper bonito estamos viendo aquí los adornos al fondo ahorita vamos a ver su kiosco en su plaza principal aquí ven muchas cosas bonitas artesanías quiero decirles que atopan es un pueblo con sabor donde es la cuna de la barbacoa y del chimbó tienen que venir a conocer este lugar y ahorita vamos a visitar su ex convento el templo de san nicolás de tolentino que también es un edificio es un monumento histórico una de las más importantes del estado de hidalgo es un monumento la verdad muy imponente es el ex convento y templo de san nicolás de tolentino este monumento fue inaugurado en 1546 la verdad es un edificio muy imponente tienen que visitar a tan sólo 40 45 minutos de la ciudad de pachuca y por motivo de las celebraciones que viene amigos ya empiezan la procesión como lo estamos viendo en estos momentos es del siglo del siglo 16 este tipo agustino y esta es su arquitectura la verdad es súper imponente súper bonito el lugar amigos con mucha historia esto es en alto pan hidalgo a ver si ahorita en esos momentos podemos ver un poquito del interior de la iglesia estamos en frente a su presidencia municipal como se podrán dar cuenta que tenemos aquí tenemos un cancha deportiva la verdad extracto para un lugar muy bonito amigos estamos viendo aquí su hermoso dióscopo amigos y como ya nos había dado hambre fuimos a buscar el mercado municipal para buscar algo de comer y en estos momentos vamos llegando a este lugar si vienes acto pan acto pan acto pan es un pueblo con sabor que tienes que probar su comida tradicional de aquí nosotros probamos el simbó la verdad muy muy delicioso amigos pero también puedes probar su barbacoa su pulque entre otras comidas aquí en acto pan acto pan acto pan acto pan acto pan hidalgo a tan solo más aproximadamente como 45 minutos de nuestra capital hidalguense la verdad vale la pena visitarlo este es un poco de lo mucho que tiene que ofrecer esta región amigos saludos y excelente saludos y excelente